¿Qué es el Partido Liberación Nacional? Tuvo la mayor virtud a la que puede aspirar un político y es que recoge hoy como cosecha por sus obras, por su talante, por sus convicciones, el reconocimiento y aprecio de sus adversarios. El Partido Liberación Nacional se honra en participar de este homenaje póstumo y ha asignado a los diputados Alicia Fournier y Luis Gerardo Villanueva en su orden para que exalten la figura de este ilustre ciudadano.